Hola a todos, nuestra novedad revista a la brújula, les doy la bienvenida y se complace en presentar a la presidencia de su banda del sistema Benamí. Yo te vi llorar cuando nadie te miraba, esconderte esa lágrima que se te sacaba. Yo te vi tan triste y tan solito, que hubiera dado mi vida, por curas de las queridas. Benamí, te explicaré, te dejaré, te dejaré esos ojitos y dulces, y cantaré la pena que tu alma llena por Dios. Benamí, te buscaré, y te amaré como nadie la quiera, te amo, Benamí, te dejaré esos ojitos y dulces, y cantaré la pena que tu alma llena por Dios. Benamí, te dejaré, y te amaré como nadie la quiera, te amo, Benamí. Es fuerte que subió Frank, ¿qué pasa Tomás, que te quedaste como un zombi? No sé, seguro que se me fueron los poderes.